Esta es una historia de amor para que gocen todos Con sentimiento tú y de nuevo con renacer Ya está cayendo la lluvia sobre tu pelo y se moja Estoy besando tus labios, también mi boca se moja en tu boca Para llegar a tu casa hay que buscar el camino Te sentirás una dama cuando te encuentres conmigo Que llueva, llueva sin parar, que cante, cante ruiseñor Que Dios me dé felicidad para lograr lo vivido Sentí tu piel en la oscuridad Cuando se quiere más que engañar Esa sonrisa que tú me das, se queda siempre para recordar Tengo con ella para contar, ahora feliz es que llegará Una mujer la que vino a mí, bajo la lluvia la conocí Me pido al cielo, me dé licencia Ya que las penas se acabaran Estoy pendiente de lo que haría Hacia la suerte tú llegarías Mujer Yo sé que el tiempo te lo diría Eres mi esposa, eres mi vida Sentí tu piel en la oscuridad Yo soy tu dueño pa' que engañar Yo sé que el tiempo te lo diría Eres mi esposa, eres mi vida Ya no hay momento para pensar Un buen camino vas a encontrar Oye, ¿y quién anda por ahí? Ese violín mágico Vaya Bajo la lluvia la conocí Así llegaste a mi corazón Llegó la hora para decir Qué sentimiento que Dios nos dio Bajo la lluvia la conocí Así llegaste a mi corazón Hoy te recuerdo en mi canción Aquel anillo que nos unió con amor Hace3 YOLA 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 Bajo la lluvia la conocí, así llegaste a mi corazón Bajo la lluvia la conocí, así llegaste a mi corazón Bajo la lluvia la conocí, así llegaste a mi corazón Así te canto esta canción, cuando llegaste a mi corazón ya lo sé Así llegaste a mi corazón, así llegaste a mi corazón mujer A caballo A caballo